Durante la sesión el presidente de la Junta expulsó del hemiciclo al portavoz de Vox después de llamarle al orden tres veces. El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, quiso mostrar su disconformidad con las palabras de la diputada de Podemos, Núria Rodríguez, que calificó a su partido de fascista. Anonadada me hallo de ver al grupo fascista ultraliberal, dicho tal cual, pedir ayuda... La palabra se está faltando al respeto a todo el partido Vox, o sea, esto es inaceptable. Tiene que retirar lo dicho. No, no lo voy a retirar, señor presidente. Esto lo voy a seguir manteniendo. Silencio, silencio los dos diputados. No tiene el uso... Va a admitir usted que se nos insulte constantemente. Señor diputado, no tiene el uso de la palabra. Le llamo al orden, señor diputado, estoy diciendo. Le llamo al orden por segunda vez. Le llamo al orden por tercera vez. Abandone el plenario. Los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Foro califican en un escrito conjunto de total indefensión esto que han podido ver ustedes en este momento. La oposición sostiene que Marcos debió permitir esa intervención y llamar al orden a la diputada de Podemos.